Buenos días a todos y todas, en particular a los medios de comunicación, adelantamos nuestra solidaridad a los periodistas y comunicadores sociales por las amenazas y por la falta de respeto y la falta de libertad para el ejercicio de su profesión. Sin embargo, hoy nos trae aquí a esta conferencia de prensa la grave crisis que vive el país, una crisis que va desde lo económico, lo social y que es de carácter ético y moral. Todo esto es producto del gran autoritarismo del actual presidente de la república, de su soberbia, de su conducta corrupta conjuntamente con el gobierno que preside. Esto pasa por violaciones graves de los derechos humanos del pueblo panameño que hemos sufrido a lo largo de estos dos años y medio. Recordemos los graves hechos de changuinola con los asesinatos que permanecen impunes de los hermanos Novebuglé que se repiten este año en la lucha por las justas reclamaciones de respeto a los recursos naturales del pueblo Novebuglé. Sin embargo, esto no es nuevo. Nuestro país ha vivido a través de los últimos 20 años de gobiernos supuestamente democráticos el ejercicio de la corrupción, el ejercicio de la violación de los derechos de los trabajadores, de los derechos humanos, de la desposesión de las riquezas y bienes del país que pertenecen a todo el pueblo. Es así como se han ido construyendo una tras otra leyes que violan los derechos al ejercicio de de las organizaciones gremiales, sindicales, populares y se realiza una constante persecución y criminalización de las luchas sociales. El gobierno pasado usó el sicariato, el gobierno PRD y el gobierno Partido Popular. Este ha ido militarizando las fuerzas públicas para ejercer lo que sucedió en Changuinola y recientemente con el pueblo Novebuglé. En el día de ayer, fuerzas de los lindes agarraron prisioneros a un activista del FAT mientras hacía el esfuerzo de inscribir el Frente Amplio por la Democracia. Fueron apresados además algunos observadores, algunos miembros del FAT porque tomaban fotos a la violación de la libertad de expresión de este pueblo. Todos estos eventos y el más grave que se da es la denuncia de corrupción internacional. Se realizan en un contexto donde pareciera que no hay salida. De hecho, todas las entidades del gobierno, llámese esa el mismo ejecutivo, llámese esa la Asamblea Nacional o el Poder Judicial están cooptados, están corruptos, no pueden dar respuesta a la crisis actual. De manera que nosotros consideramos que el actual ordenamiento jurídico del país tiene solo salida a través de una constituyente originaria convocada por el pueblo. Nosotros proponemos sumarnos a todos los esfuerzos en esa dirección, que sea una constituyente realmente representativa de los intereses del pueblo panameño, una constituyente que sea convocada con participación democrática y no de los partidos que constituyen la partidocracia y que se han turnado en el ejercicio del poder haciendo no otra cosa que apropiarse por vía de la corrupción y por vía de la represión de los bienes y recursos del pueblo panameño. A la crisis actual es posible proponer la constitución de una comisión investigadora con ciudadanos honestos que todavía existen en nuestro país. Desde luego que no va a salir de los partidos políticos de oposición que no aspiran a otra cosa que volver a gobernar para apropiarse de los recursos del país. Nosotros proponemos pues esta comisión que surja del seno de las organizaciones populares y de la comunidad panameña. Por último, queremos anunciar que el Frente Amplio por la Democracia continúa sus esfuerzos por la inscripción de un partido con la esperanza de participar en el 2014 y representar una real alternativa para el pueblo panameño que construya un país para todos, un país que respete los derechos humanos y que resuelva los verdaderos problemas de la nación panameña y de los intereses del pueblo panameño. Anunciamos que hemos superado la cifra de mil inscritos con grandes esfuerzos, incluyendo las amenazas de las fuerzas represivas del país. Por último, queremos anunciar y hacer un saludo especial a la clase trabajadora y que participaremos en la marcha del día primero de mayo partiendo del Parque Porras a las ocho de la mañana. Creo que con esto concluimos nuestra declaración sobre la grave crisis que vive el país. ¿Van a significar algún tipo de acciones de protestas en las calles en relación a la grave crisis política que hay en el país en estos momentos? Bueno, nuestra primera manifestación va a ser la participación en la marcha de trabajadores el día primero de mayo. Nosotros consideramos que ese es un espacio para nosotros nuevo, pero que nos unimos a la clase trabajadora que año tras año ha ido incrementando su participación de lucha por los derechos auténticos de los trabajadores y del pueblo en general. Hasta ahora la Asamblea Nacional no ha iniciado una investigación relacionada con los temas de corrupción, el escándalo en Italia. ¿Qué opinión le merece eso? A eso nos referimos cuando hablamos de una grave crisis institucional. Los tres órganos del Estado están gravemente comprometidos con la corrupción que reina en el país. Y nosotros consideramos que ha llegado el momento de que el pueblo panameño se una en los esfuerzos por crear una nueva patria, una patria realmente de los sectores populares, de las clases medias, trabajadoras y honestas, ¿verdad?, que se sumen, porque cada día más son víctimas de esta explotación y en marginación de los trabajadores, tanto los humildes trabajadores asalariados, campesinos, pueblos originarios, como la clase media, ¿verdad?, que cada día es más víctima de leyes fiscales que favorecen solo a las grandes empresas y no así a los trabajadores y la clase media para precisamente posesionarse de esas riquezas. ¡Abajo el gobierno prepotente y corrupto de locos! ¡Abajo! ¡Abajo el gobierno prepotente y corrupto de locos! ¡Abajo! ¡Porque sin lucha es valería! ¡Abajo el gobierno prepotente y corrupto de locos!